La verdad que muy contento realmente, nosotros estamos colaborando con el gimnasio desde hace mucho tiempo, aquella vez que tuvo el incidente, una vecina de acá de la zona nos pidió una colaboración, nosotros accedimos, a cambio de ello nos pidieron poner una publicidad, pusimos una publicidad, pero pasó el tiempo, el gimnasio seguía funcionando y bueno, queríamos un poco renovar esa publicidad, nos plantearon la inquietud y bueno, pareció una linda idea, un fin realmente muy interesante para la comunidad y lo único que hacemos es ser recíproco con la oportunidad que nos dan ellos de hacer aquí una publicidad de la gente de la zona que trabaja mucho con nosotros, que nuestra empresa tiene ya cierta cantidad de años trabajando en este mercado y siempre nos sentimos como en casa y bueno, aportar este pequeño granito de arena la verdad que nos satisface mucho, ojalá que podamos seguir en el futuro también haciendo nuestros aportes porque sentimos que lo hacen de corazón, sin nada a cambio y eso realmente nos reconforta, nos pone muy contentos y pensamos que es una linda idea que hay que apoyar y que hay que seguir promocionando para que quizás también otras empresas u otras personas puedan colaborar con esto tan interesante. Aparte una comisión honoraria que trabaja por la comunidad, está bueno que tenga ese respaldo. Sí, sin duda, sin duda. Sería ideal colaborar con todo, en todos lados, pero a veces es muy difícil, pero bueno, causas como esta realmente son muy lindas de apoyar y bueno, me voy muy contento porque bueno, es algo que ellos se merecen, no es algo que quiera destacar para nosotros, sino que es para ellos y que seguramente en la medida de nuestras posibilidades seguiremos apoyando en el futuro. Agradecerle muy profundamente a la señora Aidea Arnejo, que es integrante de la comisión de Rotary de la ciudad de Silda Poyer, que siempre ha estado al servicio nuestro cuando precisamos una muleta, una silla de ruedas, un colchón artopédico. Lo que hemos precisado de Rotary y Silda siempre estuvo de puerta abierta y bueno, del mismo modo vamos a estar nosotros ahora que cuando nosotros tengamos cosas de sobra y ellos precisen algo, saben el timbre que tienen que tocar y aquí va a estar toda la orden también y darles muchísimas gracias y también a muchos más integrantes que hay dentro del salón de la comisión, no les hicimos llegar esto, la invitación, porque como no se puede aglomerar gente, Fernando, por esta pandemia lo hicimos medio entre poquito nomás. Bueno, justamente Mario, la agradecida recién a Aidea porque ahora ya va a haber algún artículo aquí ortopédico y demás, pero antes siempre desde Silda, a través del Rotary, estaban colaborando con el lugar acá cuando se necesitaba. El Rotary no solamente tiene el banco de ortopedias, sino hace muchas cosas más, pero bueno, acá la ciudad de Peraza está al medio, vamos a decir, porque en Libertad hay y en Silda hay, pero acá en esta ciudad no hay. Hay un grupo de gente que se está movilizando, que quiere hacer un Rotary, si no es un Rotary un cruzatélite, pero también para apoyar y bueno, y la iniciativa que tuvo Guerra de este banco ortopedia, también apoyar un poco todo eso y bueno, estamos a las órdenes. Ahí está, bueno, y aquí iniciando quizás, ¿no?, con tener estos artículos, con la colaboración de Diego Perdomo, y bueno, quizás aquella gente que quiera colaborar, acercarse, lo pueda hacer, ¿no? Sí, este grupo de gente está moviendo para hacer ese cruzatélite acá, así que ya todo aquel que quiera acercarse a estos muchachos, oportunamente se van a dar los nombres de los que están promocionando, a ver si pueden hacer un satélite de Rotary acá, así que conjuntamente con Guerra, por otro lado también con la ortopedia, bueno, entre todos poder colmar las necesidades de todo el mundo, porque lamentablemente estas cosas siempre se están necesitando. Pero recalcarle también que Rotary, si se forma acá en la ciudad de Peraza, va a tener muchas más funciones, porque el logo de Rotary es dar de sí sin pensar en sí, y una ciudad siempre tiene muchas cosas para poder embellecerla, no solo la ciudad, sino pienso que el Rotary se forma acá en 72, va a cumplir la misma función que en Esilda Paulier, no es Esilda Paulier sino la quinta sesión. Bueno, acá entonces también, ciudad de Peraza con toda la sesión al la sexta. Así que también está esa iniciativa, así que bueno, complementación de muchas instituciones por un mismo fin. Entre todas, porque Don Guerra con el tiempo va a saber que la demanda es muy grande, porque nos pasó a nosotros, empezamos como que poquita cosa porque no se necesita, pero nunca imaginamos que tanta demanda que hubiera la gente como necesita, porque no pide solo aquel que económicamente no puede, sino aquel que está en una posición social económica bien, porque ellos piensan que es mejor pedir y no comprar, porque más vale esa plata que destinan a comprar, se la dan a la institución y que ellos la gasten en el elemento que se necesita, porque a veces ellos piden un andador y después con la plata que ellos nos donan, nosotros compramos una cama ortopédica o un colchón antiéscara, lo que más se necesita. Se trabaja con niños, con adolescentes, es muy linda la iniciativa de Rotary, así que espero que tenga un lindo andador.